Bien, pues es tiempo de que aprendamos un poquito más sobre salud sexual. Es por eso que está con nosotros la psicóloga Adriana Larcón. Le damos la bienvenida de nueva cuenta a este programa, El Cafecito de la Mañana, con su tema de sexualidad. Y bueno, les iba a mencionar al público televidente que, bueno, recordemos que este es un segmento, este segmento va dedicado un poquito para la audiencia adulta, ¿no? Así que le recomendamos discreción. Adriana, bienvenida. Hola. ¿Qué nos va a hablar el día de hoy? Pues continuando con el tema que todo el mes hemos estado enfocados en nosotros porque estamos empezando el año y empezando a descubrir nuestra sexualidad, a saber qué nos gusta, qué no nos gusta, con qué estamos satisfechos, con qué no estamos satisfechos, qué nos funciona, qué ya no nos funciona este año. Y porque ya viene febrero y entonces para los que estamos solteros, que queremos buscar pareja o los que ya la tenemos, si algo se está terminando, pues no perder esa individualidad, ¿no? Con nosotros. Entonces hoy vamos a hablar del respeto hacia nosotros mismos. Estuvimos hablando la semana pasada del confiar en ti. Entonces vamos a continuar esta semana, digo, perdón, este mes con este tema y entonces vamos a hablar de respetarse, que significa también amarse, amarse a ti mismo. Y entonces les traje por ahí cuatro puntos básicos para saber que te estás respetando, ¿no? Mira, aquí tenemos el respeto por ti. Afirma que tienes derecho. Tenemos derechos todos como seres humanos, derechos sexuales también, por ahí hablamos el año pasado de los derechos sexuales y este año también lo volveremos a tocar el tema para que no se les olvide. Entonces tienes el derecho de satisfacer tus necesidades, de recibir recompensa por tus aciertos. Mucha gente que hace, logra algún objetivo y no se siente orgulloso de ese éxito que está logrando, ¿no? De ser feliz, igualmente también de mantener una actitud positiva siempre hacia ti mismo y no tener miedo a ser merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ti, ¿no? Y el día a día. También tenemos ahí, vuélvete responsable. Esto es importante, es también la responsabilidad, pues es parte del respeto, ¿no? Es importante que vivas consciente de tus elecciones y que sepas que todo tiene una consecuencia, ¿no? Para ti mismo, positiva, negativa, pero hay una consecuencia siempre atrás. Entonces hay que vivir de acuerdo a nuestros propios valores y nuestras propias convicciones. No dejar que nadie nos manipule, que nos metan ideas en la cabeza, que no van con nosotros. Entonces por eso es importante identificar cuáles son mis valores, ¿no? Y pues esforzarte por ser cada día mejor. Como dicen, toda acción tiene una reacción, ¿no? Así es. Hay que ser responsable de nuestros actos. Sí, y luego también a veces no eres tú quien eliges, ¿no? Alguna situación que ya lo hemos visto cuando estás eligiendo una pareja porque le gustan a mis papás y aunque yo no esté plena, pues ahí me quedo, ¿no? Entonces hay que saber que hay una consecuencia de esta elección, ¿no? ¿En qué más vamos? Y tenemos ahí el tercer punto, que es aprende a valerte por ti mismo. Nadie más te va a hacer cargo de tu vida. Si tú no te pones las pilas y no te pones a mejorar tu autoestima, respetarte, amarte, pues nadie lo va a hacer por ti. Y entonces una buena idea que se me ocurre en este momento es cómo empezar a hacer algo que alguien estaba haciendo por ti. Claro. A lo mejor cuando te independizas de tus papás, ¿no? Que dices, antes me mantenían y pues ellos me tenían ahí, me daban la comida. Me tenían todo. Todo me tenían, me lavaban la ropa, etcétera. Y ahora pues ya tienes tú que como adulto y dependiente, pues hacerte comer y empezar a, está bien padre, ¿no? Que te pongas ahora ahí con la tecnología en YouTube y busques cocinar algo rico para ti todos los días. Entonces eso es un respeto y es amarte a ti mismo, ¿no? Y buscar algo para ti. Exactamente. Bueno, y tenemos por ahí el último punto que es afirma tu valor propio. Entonces comprometerte y actuar de manera congruente, como diríamos, estar alineado con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces, ¿no? No dejar que tus acciones te contradigan. Entonces recuerda que tú eres el único que te tienes por siempre, ¿no? Tú estás ahí, nunca estás solo, siempre estás acompañado de ti mismo. Entonces es importante que sepas esto. Y luego les traje ahí una frase que se me hace muy armónica y muy padre para que la hagamos todos los días. Entonces en la mañana cuando se levanten sería importante que dijeran, yo valgo tanto como cualquier otra persona y merezco ser feliz. Y esto lo decimos día y noche y entonces aceptamos y sabemos que nos merecemos todo por el hecho, por el simple hecho de estar aquí. Y eso es parte de respetarme, de que me merezco y me amo y confío en mí. Y entonces ahí está, mira, me quiero, me acepto, confío, me escucho, escucho mi corazón, mis sentimientos, lo que me dice y me respeto. Y entonces así vamos a tener un mejor conocimiento de todos y cada uno de nosotros mismos. Así es, eso es importantísimo y es algo que siempre tratamos de recalcar aquí en el cafecito de la mañana. Yo creo que no vamos a dejar de hacerlo, no vamos a dejar de recalcarlo y es eso, aceptarnos como somos, saber que somos únicos. Únicos e irrepetibles. Habrá parecidos, sí, pero únicos, nada más los otros. Y que si el mundo, no estuvieras tú en el mundo, pues sería diferente porque no existes tú, entonces respétate, ámate y entonces podrás compartir todo eso con alguien más. Ahorita que menciona eso, ya ves que hay personas que dicen, bueno, es que nadie somos indispensable. Yo creo que sí, yo creo que sí somos indispensables para algunas personas, obviamente, a lo mejor no para todo el mundo, ¿no? Pero hay personas que sí son indispensables en nuestra vida y que valemos mucho y que si alguna persona nos llega de pronto a faltar, oye, pues es indispensable, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de aceptación y de valor propio. Levantarse a la mañana, ¿no? Como decimos, veas en el espejo y diga, ok. Con actitud positiva. Bueno, pues sí, estoy narizón, bueno, estoy narizón, pero es mi nariz y es mía y Diosito me la dio el universo. Y no la tiene nadie como tú y qué padre. Exacto, o mis ojos, o a lo mejor la cejita, o a lo mejor la orejita, qué sé yo, no sé, yo creo que por algo somos así y hay que ser felices. Apreciar esas diferencias, las diferencias son para hacernos valernos como únicos e irrepetibles en el mundo, entonces hay que apreciar esa diferencia que tenemos cada quien, esa diferencia que venimos a hacer aquí en el mundo, no cada quien, como seres humanos. Pues muy bien, Adrián, el tema del día de hoy, continuamos en este mes, ¿nos va a quedar otro...? No, ya quedamos... Que por cierto, dice, Susaret lo estaba viendo, mira, dice aquí, L-O-B, love you. Amor, pura amor. Puro amor, así debe ser, amor propio y amor a ser humano. Amor por mí, amor por mí y entonces amo a todos. Amor por usted y por ende amamos todos los demás, ¿verdad? Así que pura amor. Oye, la próxima semana vamos a tener un resumen de todo el mes, pero vamos a hacer algunas dinámicas aquí para que no se les olvide la confianza, amarse, respetarse, ¿no? Para que les quede un poquito más claro y entonces vamos a empezar ya en febrero con los temas del amor. Del amor. Del amor por los demás. Muy bien. Cuando ya me conocí, ya tengo que compartir. Así es. ¿No? Muy bien. Bueno, Adriánita, si hay alguien que nos esté viendo y que diga, a mí me gustaría que ella manejara algún tema en específico o quiero ir con ella para una terapia. Claro. ¿La terapia? Pues tengo ahí mi página en Facebook, por ahí me han contactado todos y cada uno de los pacientes que tengo en este momento. Lo que pasa es que yo por ahí les paso mi número de celular porque ahí se hace más compromiso. Que se comuniquen primero por ahí. Claro, y la pregunta, lo que quieran preguntar, sugerencias, comentarios, es un poquito más confidencial ahí. Entonces yo estoy al pendiente y yo los atiendo personalmente con toda confianza y bienvenidos sus comentarios, ¿no? Perfecto. Y quisiera mandarle un saludo a Esther, mi compañera de yoga y de aquí del gimnasio que todos los días estamos ahí activa. Esther, muy bonito día que hoy no fue al gimnasio, le ponemos falta. ¿Ah, tú sí fuiste? Sí, yo sí fui, claro. Con la nieve y todo. Desde las siete de la mañana ahí estamos en el yoga. Así debe de ser. Muy bien. Pues sabes que tenemos todo para hacer las cosas. Claro, claro. Nos podemos... ¿Qué dicen? Solo nos falta voluntad. Los límites están aquí. Los límites están aquí. Exacto. Los límites están aquí. Mire, con la nieve y todo hay que disfrutar el día, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Adri, por estar una semana más aquí con nosotros en el cafecito de mañana. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Pásenla muy bonito. Un beso para todos. Gracias. Adiós. Vámonos una pausa. Pues luego, con más. Pues sí. Adiós.